Tenemos visitas, una tarde muy ruidosa también, pero bueno, hemos concedido a la gente de defensa civil, al cual nosotros también pertenecemos, pero es importante siempre tener charlas con expertos. En este caso hemos convocado a defensa civil y a bomberos, a Cruz Roja, para que nos den una charla a los chicos sobre ofidios y arácnidos, que es un poco lo que estamos teniendo en precaución en los campamentos, nosotros, y es una fecha que estos bichos empiezan a aparecer, así que bueno, es más que nada para precaución con los chicos y que nosotros ya estamos preparando campamento ahora en noviembre y el campamento de verano que lo vamos a hacer en la sierra. Tenemos un equipo que funciona de memoria, ya con José, con Martín, tanto desde su labor de docente en Cruz Roja, también como radioaficionado, en el caso de Martín, como bombero, que también es policía, pero se ha armado un equipo en el que venimos ya trabajando el año pasado, estuvimos con los chicos de SCAO en un campamento allá en el complejo del centro comercial, y la verdad que fue muy productivo. Este año el equipo sigue formado, sigue trabajando y seguimos trayendo esta experiencia para que ahora que los chicos les tocan estos campamentos, se lleven estos consejos útiles de cómo responder ante estas situaciones que se presentan, que son normales, que son inevitables, porque forman parte de nuestro hábitat, están en nuestra naturaleza, y hay que saber cómo convivir con eso y cómo cuidarse. Así que agradecidos por la invitación y esperando el momento para interactuar con los chicos. Han habido ya un par de vistamientos de alacranes sobre todo, las precauciones, las que siempre estamos dando y recomendando, es mantener siempre limpio el patio o el peri domicilio, o alrededor del domicilio, cosa de que no darle la posibilidad de brindarle un hogar a estos bichitos, no acumular leña, no acumular escombro, o si hay acumulación, que no sea por demasiado tiempo. Y siempre me salen preguntar, ¿qué veneno puedo echar? Y lo primordial, el fluido Manchester o creolina, es una barrera que no permite que ingresen y los que estuvieran adentro tampoco salen, pero es algo muy preventivo eso. También se pueden poner en el resumidero, en la ducha, el baño, el deseo del baño, alguna tela mosquitera de plástico, no metálica, porque con el tiempo se derrumbra. Cosa de que los alacranes que están viviendo en un lugar oscuro, que es como la cámara séptica y demás, no pueden tener acceso a la ducha, al baño. Mucha gente se pregunta también cuando hay el llamado para buscar algún reptil, alguna víbora en los domicilios que se sueltan. Y esta es la pregunta muy recurrente durante este periodo, ¿por qué la vuelven a soltar y no la llevan a algún otro lugar? Sí, muy buena pregunta. La objetornamos el hábitat, o sea, fuera del alcance de las personas en lugar seguro, ¿verdad? Y llevarla al serpentario en Córdoba, no porque desbordaría el serpentario, y estaríamos restando animales que son muy beneficiosos para la naturaleza. Recordemos que las víboras, o sea, sin ellas habría muchos reedores. En el caso de laucha, ratona y demás, que es un buen regulador de esas alimañas, ¿no es cierto? Evitamos la propagación, si es que hubiere, de la fiebre de morsáquica argentina y demás enfermedades que transmiten las lauchas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en internet, en Facebook, en Instagram, porque no todo lo que se ve está correcto. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo principal cuando tenemos una picadura de lacrán o una mordedura de serpiente es mantener la calma. Eso es lo principal. Lo que pasa es que no es fácil, porque el dolor es intenso, pero conociendo a los chicos ahora le vamos a dar los conocimientos básicos de un primer auxilio, entonces ya uno sabe qué hacer. No le entra el pánico ni el terror de ver que un bicho de estos lo ha picado. Recordemos que no son enemigos nuestros, están compartiendo el hábitat donde habitamos nosotros. Y lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Segundo, frío. Frío. En el caso de lacrán, frío. Porque el frío retarda, que puede ser hielo o un trapo húmedo, porque el frío retarda el avance del veneno a través de nuestro sistema circulatorio. En ningún caso se debe poner ningún lazo, ningún torniquete, ninguna presión, nada, nada. Porque eso concentra el veneno del animal. Lo que hay que hacer es mantener la calma, no correr, trasladar, siempre trasladar al hospital o lo que sea, pero trasladarlo con el mayor reposo posible. No debe correr, no debe caminar, no debe excitarse, no debe hacer nada. Solamente mantenerse tranquilo, poner frío y trasladar, en este caso, al hospital nuestro que cuenta con todos los sueros y antivenenos que son necesarios en el primer momento. Con respecto a la lacrán, lo primero que hay que tener en cuenta es que no siempre es necesario poner ningún suero. Casi siempre se lo tiene en observación a 12 horas, depende del individuo que fue picado. Si es un bebé que tiene mucho cuidado, si es un niño también y si es un anciano también. Pero tiene mucho que ver la persona que recibe esa picadura porque de acuerdo a eso es la conducta que va a tomar el médico. No siempre se pone porque no siempre el efecto es total en el caso de una picadura de lacrán, se lo observa. Así que no tengan miedo si el médico los deja en observación y no coloca nada porque de acuerdo a eso él va a tomar la determinación. Aparte el suero es muy complicado y muy caro, digamos, tenerlo. Entonces no se usa por las dudas, se usa en casos extremos. Gracias.